Vamos, que yo soy rápido, perezo, vamos. Cógelo. Oye, Wilson, dime una cosa, ¿y cómo sigue tu mamá? Compañero, de verdad que mi mamá solo trabajo para ayudar a ella, pasa solo enferma. Lo poco que me queda a mi hermano es que para medio, medio comer, que nos comimos un molido. Pobremente, tú ves como yo trabajo, tengo que cantarle para poder ayudar a mi madre, porque mi madre y todas las madres para todos nosotros es el premio más grande que Dios nos puede haber dado. Protegerla, cuidarla, porque cuando ella deje de desfaltar, pues, imagínate que llegue a desfaltar mi madre, no sé, no me imagino qué pasaría conmigo, de verdad, porque mi madre es lo que yo más quiero, ¿me entiendes? Por eso yo me desvero, por trabajar, por llevar ese pan. Y así como te estaba contándome, tengo a mi hermano, el menor, Pepe, un borracho, un alcohólico, perdido en el trago, le pedimos con el hermano Huacho que le tiene rabia, ¿por qué? Porque pasa solo borracho, no se dedica a trabajar solo los dos, trabajamos para ayudar a nuestra madre, a llevarla al médico, a comprar la medicina, pero él no entiende. Le dije incluso para darle trabajo, donde yo trabajo, pero él no quiere nada. Pero solo Dios sabrá lo que les digo, de verdad, que me ven como muchachos, como amigos míos, como yo me esmero por trabajar, para darle a mi madre, al doctor, y comprar la medicina, y llevarle el pan cada día. Bueno Wilson, ¿qué podemos hacer nosotros por aquí, trabajar hermano? Bueno Wilson, pero de todas maneras, cuenta con nosotros, que nosotros tenemos que ayudar a lo que se pueda. Gracias compañero, el apoyo moralmente que usted nos da. Gracias compañero, gracias por ese apoyo moral que me dan, gracias. Trabajo por mi madre, por mi madre que trabajo, mi madre enferma. Te ayudo, gracias, gracias muchachos, gracias. No te preocupes Wilson, cuenta con nuestra ayuda, para eso estamos. Hay que seguir adelante Wilson. No te preocupes. 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 ya son las 12 10 horas de almuerzo vamos muchachos ya pues vamos vamos a comer vamos oye Wilson oye Wilson ya pues vamos a comer que voy a comer si no traje nada no tengo nada que comer en la casa así que voy a seguir trabajando sigan muchachos ustedes vayan a comer Wilson ya te traemos cualquier cosita para que comas vamos en el caso de Wilson para que podemos hacer que apoyar lo que sigue camellando por lo menos un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Yo tengo más hambre que él Yo me lo voy comiendo Como es un aguadito de pollo Está rico Yo me lo voy comiendo El ejército Fue por debajo No se rompe Un de los vidas Un de los vidas Un de los vidas ¿Quién es un tonto? El viento Un de los vidas Un de los vidas Un de los vidas Un de los vidas Gracias compañero, gracias, la verdad que estaba con bastante hambre, estoy cansado. Qué bueno esta comida, para lo que yo como en la casa que es molido nomás, qué rico. Sopita. ¿Qué va Wilso? ¿Comiendo recién? Es una bendición de Dios que mis compañeros me han traído una sopita y un arrocito con carne Gracias papito Dios Gracias por esos buenos amigos ¿Qué tal rápido regresaste? ¿Sí le diste la comida a tu hermano? Sí, yo iba yendo, él iba viniendo y ahí le di la comida en el camino y me regresé nomás Tú no me convences Cholito que no le has llevado la comida a tu hermano Sí le llevé la comida Más claro creo Dime la verdad si le llevaste la comida a tu hermano no le llevaste Ya le dije ya comió, ya comió no se preocupe Mi hijo Pepe te llevó el almuerzo ayer ¿Almuerzo? ¿Qué almuerzo? Ayer te mandé el almuerzo con Pepe ¿Qué almuerzo? Usted sabe mamá que el almuerzo que usted le manda siempre se come él Nunca me lleva nada Yo no sé qué hacer con tu hermano No se preocupe mamá, que se almorcé Mis compañeros me llevaron un poco de comida y comí Y ahorita me voy a descansar mamá que estoy cansado ¡Listo! ¡Listo! ¿Qué pasa? ¡Listo! ¿Qué es guacho? Aquí llegamos ¿Y como te doy? De ahí me dice 50 dólares 10 dólares en gasolina 20 dólares para usted 20 dólares para mí No guacho, pues el trato fue 25 dólares al día No, pues ya no me alcanza Eso no es mi interés ya No estáis que tener que trabajar para poder darme los 25 dólares Ya quedamos, impactamos 20 dólares yo quedo, no me alcanza Yo quedo con 20 dólares también Si el carro tengo que darle mantenimiento, todas esas cosas, no me alcanza ¿Qué malo? Deme 5 Bueno, por ahora déjate los 20, pero al final también tiene familia Pero la próxima vez, por favor, 25 dólares Mira guacho, el carro está sucio Lleno de lodo Además la llave del carro es del triso en el carro El carro se nos puede robar Esta llanta, no he revisado, están las llantas un poco bajas El carro me lo llevas inmediatamente a la lavadora Ya, pues no habrá una manguerita por ahí para... No, no, el carro se daba en lavadora para que quede bien lavadito El carro te lo entregue lavado y también tanqueado Por lo tanto el carro te lo llevas inmediatamente a la lavadora Yo no me alcanza No es mi problema eso Te di el carro y quedamos, faltamos en tanto Si me das 25 a mi, te haces el resto para ti Me tanqueas el carro y el carro queda limpio Está un poco malo, pero está aflojado No es mi problema eso guacho No me entregas el carro tal como yo te lo di ¿Listo? Mañana a los lados No, no, hoy mismo, hoy mismo, el carro no lo necesito Ya, ya Hasta luego, hasta luego Ya guacho, ya Hasta luego Guacho, no te me demores mucho porque voy a ocupar el carro Por favor Ven lo más pronto posible Wilson Guacho, a tomar café Ya vamos Ya Oye, mi mamá está llamando a comer Oye, oye mamá, yo me voy mamá Venga a tomar café de una vez para que se vayan a trabajar Vamos, vamos a tomar café No, yo estoy atrasadito, yo como allá en el centro No, ven a mi hijito a tomar café Estoy atrasado, ya estoy con el tiempo Anda, come tú mamá Chao, chao Ya mamá, gracias mamá Pero mami, mire ¿Por qué no se pone un huevito? Miren estos patagones vacíos Los huevitos tengo que ir para la merienda Ya, los huevitos para la merienda No mamá, fríese un huevito más que sea que le ponga el plato Ya, espérate entonces para pedir Ya mami, yo le espero, está bien De eso me tomo el cafecito caliente mami Si mamita, quien sabe que Huacho fue apurado mamá El dueño del taxi le llamó a trabajar Ya sabe que él trabaja en el taxi y se fue apurado Por eso no quedó desayunando con nosotros Ya Ya mamá, ya Está rico el café mamá Gracias Ole rico ese huevo mamá Tome mijito, tome cafecito Huacho no, este, no me ha dejado plata para la receta Está bien, un poco enferma Y ya se, quiero hacer No se preocupe mamita, ya Verá, hoy día no viene el patrón Mañana va a venir el patrón Y mire, yo le voy a pedir un adelanto Para ir a comprar la medicina Y con huacho le vamos a hacer ver, oye Ya Y si es posible, ahorita me puede dar esa receta Para yo una vez, más luego, más tarde o mañana Venirle trayendo la receta, ya Los remedios, ya Ya ¿Qué le parece? Ya Entonces me busco esa receta mamá, ya Hasta eso desayuno yo, ya Ya Mami, está bueno Está rico el huevito frito Gracias mamá Oye, mira estos perros que están ahí dentro Cerro de afuera No es un perro mami, ve Acuérdalo afuera Acuérdalo afuera Nada Acuérdalo afuera Acuérdalo afuera Acuérdalo afuera Acuérdalo afuera Acuérdalo afuera Pues no es posible, un audio Acuérdalo afuera ningún audio Acuérdalo afuera Acuérdalo afuera Acuérdalo afuera Patrón ¿Qué pasa Wynton? Patrón patrón No se förber, usted Quisiera hablar con usted style Tengo dos minutos, no sea más listo, tenga la bondad. ¡Vamos! Patrón, buenas tardes. Aquí le vengo a pedir un favor grande, patrón. ¿Qué pasa, Wilson? Patrón, es que le pido un favor grande, patrón. Dime. Yo sé que estamos a mediados de semana, estamos miércoles. Quisiera que me prestara 30 dólares, patrón, para ir a comprar una medicina a mi mamá, que está bastante enferma, patrón. Quisiera saber si me podría solicitar o prestarme esos 30 dólares que yo necesito. Ya, Wilson, como has estado trabajando bien, no hay problema. Yo te voy a prestar y descontar más de 5 semanas el sábado. ¿Te parece? Sí, patrón, no importa. Este me da cuenta lo que tengo que contarme los 30 dólares. No pasa nada. Ya, Wilson. Correcto. Toma, Wilson. Gracias, patrón. Me lo agradezco bastante, de verdad que te me ha salvado bastante. Trabaja así como has estado y el día sábado descontando. Mira, patrón, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Trabaja. 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 Mamá, mire que te vengo trayendo los remedios, las recetas que tenías que comprarle. Miren mami, esta poca receta mamá, lo que me alcanzó la plata, no la compré todo. Miren aquí está el jarabito que me manden la receta. Estas son las pocas pastillas que me alcanzó. Por aquí hay unas pastillas que son vitamina mamá. La receta está acá. Aquí está la receta mamá, usted debe tomar al pie de la letra lo que dice la receta, oye. Ya, a que hora era el horario de tomar las pastillas. Mamita aquí la receta está claro, mami, aquí debe estar, tal como dice debe tomar la receta. Oye mamita, las pastillas, el jarame, la vitamina. Yo mamita me voy a pegarme un baño que estoy bastante fatigado, cansado, oye. Ya. Ya, ya, ya... ¡Gracias! 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 ¡Alo! ¡Oye, si guay chumera! Ya estoy listo para que te hagas el trabajo Ya voy Tú vienes cuando te da la gana Ven rápido, aquí estoy esperándoselo Sí Ya, ya, listo, listo Pero ven rápido, ya Ojalá ven más rápido Si no me voy también, ya Ya, listo, listo ¡Targeto! 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 ¡Ey! ¡Venga! ¿Qué pasa? Ya estoy aquí Espere, espere Para estar limpio, listo, para que te vayas Ya ¿Qué vas a hacer? Está todo Todo listo Ya, pero si lo vas a estar quedado también Claro Acá está aquí todo listo Ya Ya Voy a darle toda la fuerza Ya, no hay problema Pero El dinero es dinero Prueba un compromiso, ¿sí? Tampoco Criad Tampoco Tampoco Desirados Tampoco Huyu Tampoco Tampoco Gracias por ver el video.